Bien, vamos a hacer otros ejemplos para calcular las respuestas, el domínio y el tiempo de sistemas. En este caso voy a hacer otro ejercicio en la línea de comandos, la ventana de comandos, y luego otro dentro de un archivo script descriptivo con extensión .m. Bueno, vamos a empezar ahora definiendo un sistema, pero un sistema según doble. La otra forma de definir un sistema es definiendo su numerador y su denominador. Voy a definir un sistema cuyo numerador va a ser unitario, k por omega sub n cuadrado, sistema unidormalizado, igual a 1. Y el denominador, vamos a definir un polinomio, s cuadrado, coeficiente 1, 2 delta omega sub n igual a 1, y omega sub n cuadrado igual a 1. Bien, ahora definimos mi sistema g1, llamando a la función tf que crea mi sistema, en este caso metiendo como parámetros el numerador y el denominador. Ya está el sistema creado, g1, y ahora lo que voy a hacer es directamente, voy a dibujar mi sistema, la respuesta al escalón, con la instrucción escape, step. Vamos a ver la ayuda primero, step, help, step. Igual que teníamos para el impulse, el step dibuja y traza, en este caso, el gráfico de la respuesta al step escalón. Parámetros. Pues tenemos la primera sintaxis, la más sencilla, es decir directamente, darle como parámetro al sistema. También tenemos aquí la segunda sintaxis, es definir nuestro sistema simplemente dando un valor final en el tiempo. La tercera sintaxis es definir mi parámetro primero, va a ser el sistema, y segundo parámetro, vector de tiempos. Incluso esta sintaxis me permite dibujar varios sistemas para distintos valores finales, para el mismo valor final de tiempo, o para vectores de tiempo, o para el mismo vector de tiempos. Esta otra sintaxis que estoy viendo aquí, esta instrucción no dibuja nada, sino lo que hace es darme, darme como resultado, el valor de la respuesta. Supuestamente le doy mi sistema y el vector de tiempos. Aquí me da los dos vectores, respuesta y tiempo, para mi sistema. Y aquí me da mis dos vectores, señal de respuesta, en función del tiempo, etc. Voy a utilizar la sintaxis más sencilla, en este caso llamo a la función step de mi sistema que le he llamado, según el workspace, g1. Bien, ahí lo tengo, por defecto, igual que antes teníamos para los sistemas de primer orden y dibujamos la respuesta al impulso, ahora tengo la respuesta al escalón. Vemos de antemano que este sistema tiene un delta entre 0 y 1 subamortiguado, y aquí hemos dado dos delta omega sub n igual a 1, y omega sub n al cuadro de 1. Por lo tanto, me queda que delta es igual a 1, perdón, delta es igual a 1 medio, 0,5 en este caso. Dos delta omega sub n es 1, dos delta para omega sub n igual a 1 es igual a 1, por lo tanto, delta es igual a 1 medio, 0,5. Bien, vamos a utilizar nuevas funciones para dibujar, en este caso en la misma ventana gráfica, cuatro tipos de respuestas, voy a utilizar la instrucción subplot, help, subplot, subplot, lo que hace es dividirme mi zona, mi ventana gráfica, en m filas, n columnas, y me posiciona en una de las celdas de esa matriz, la cual yo podré dibujar lo que yo desee. Bueno, pues voy a generar, por ejemplo, con la instrucción subplot, dos filas, dos columnas, y me voy a colocar en la primera fila y primera columna. Y lo que voy a hacer ahora, ahí está, es dibujar. Primero voy a calcular la respuesta de mi sistema, pero ahora voy a dar al denominador, voy a darle ese cuadrado, voy a darle un valor de dos delta omega sub n, 0,1, y omega sub n cuadrado igual a 1. Y ahora voy a utilizar con la función step. Directamente voy a decirle que me dibuje mi sistema. Antes de nada me estoy dando cuenta que no creo mi sistema, por lo tanto vuelvo a crear mi sistema. Voy a ir al histórico. Y ahora mi nuevo sistema lo voy a dibujar con step. El resultado es que esta señal la tengo en la parte superior izquierda, es decir, en la primera de las cuatro porciones en las cuales he dividido la pantalla con la instrucción subplot. Voy a hacer lo mismo ahora seleccionando con la instrucción subplot. Divido mi zona ventana en dos filas, dos columnas, y ahora voy a coger la segunda porción, que va a ser la parte superior derecha. Voy a volver ahora a dibujar mi sistema, pero ahora voy a dar al denominador un valor, por ejemplo, voy a dar un valor de 0,5. Voy a volver a calcular mi sistema con el histórico. Y ahora voy a volver a dibujarlo con la instrucción plot. ¿Dónde estás? Perdón, step. Ahí está. Vamos a ver el resultado. Ahí está. Sigue siendo en este caso mi sistema subamortiguado. Tiene un rebasamiento máximo cerca de un 50%. No llega. Estaremos en un cuarenta y tantos por ciento. Y aquí el sistema, desde luego, tenía un rebasamiento máximo que no se puede apreciar, pero también grande. Bueno, vamos a dibujar ahora en la tercera zona, en esta zona. Un sistema en el cual sea críticamente amortiguado y aquí un sistema sobreamortiguado. Tenemos estos dos casos subamortiguados. Y ahora vamos a dibujar un tercer caso críticamente amortiguado. En este caso, voy a definir mi denominador. Pero ahora si omega sub n es igual a 1, 2 delta, omega sub n, 2 delta por 1. Si quiero que sea críticamente amortiguado, 2 delta igual a 1, voy a poner 0,5 al coeficiente. Efectivamente, 2 delta, efectivamente. No, 0,5 no. 2 delta, 2, no. Sería, vamos a ver los cálculos. Sería, sería, 2 por delta igual a 1, por omega sub n igual a 1, 2 igual a 1. Eso, 2 delta omega sub n sería 2, efectivamente. 2, 2 delta omega sub n igual a 1, implica que delta igual a 1, implica que 2 delta omega sub n, vamos a verificarlo, omega sub n es igual a 1, delta igual a 1, 2 delta omega sub n es igual a 2, efectivamente. Ese es el resultado. Bien. Voy a seleccionar la parte de la pantalla. A ver. La parte de la pantalla 2, 2, 3. Y ahora voy a volver a dibujar, a calcular mi sistema, G1. Vemos a ver el resultado. Y ahora voy a dibujar mi respuesta. A ver. No, algo ha fallado. Lo que ha fallado, vamos a volver a calcular mi sistema. Hemos dicho, mi sistema tiene como denominador 1, 2, 1. Calculo mi sistema. Y vuelvo a dibujar la respuesta. Ahora sí que ha dibujado bien la respuesta. Me da la sensación de que antes no había calculado mi sistema correctamente. Efectivamente, ahí tengo el denominador. Había puesto 1, 0,5, 1. Y verdaderamente para que delta sea igual a 1, me queda que 2 por 1 por 1 es igual a 2. Ese es el denominador correcto. Y ahora sí que tengo el sistema, como se puede apreciar en la figura, críticamente amortiguado. Sobre amortiguado lo hago, por ejemplo, poniendo un denominador como este. Delta mucho mayor. Vuelvo ahora, utilizando el histórico, a obtener mi sistema. 2 delta mega somenera es igual a 10. Y ahora, antes de dibujarlo, voy a seleccionar la porción cuarto, cuarta. Y lo dibujo con la instrucción step. Ahí está. Dos casos arriba subo amortiguados. Este caso, abajo, en la parte inferior izquierda, críticamente amortiguado. Y en la parte inferior derecha, sobre amortiguado. Bien, ahora, en lugar de utilizar la ventana de comandos, voy a abrir un nuevo archivo. Y ahora voy a hacer otro programa, en el cual voy a tratar de, igual que he hecho antes, voy a tratar de calcular respuestas de un sistema segundo orden, pero respuestas de otro tipo, que no sean las clásicas al impulso del escalón. Por ejemplo, una rampa. Voy a borrar. Clear todas las variables. Voy a definir un numerador. Igual a 1. Y el denominador, pues voy a definir un sistema que va a ser subo amortiguado. 1, 1, 1. S cuadrado más S más 1. Pero ahora voy a utilizar, voy a definir yo el vector de tiempos, T. Vector de tiempos, un vector linealmente espaciado entre 0, 2 puntos, compaso, 1 décima, hasta llegar a 10 segundos. Y ahora voy a definir, por ejemplo, una señal de entrada R1, que sea igual a T. Esta es la respuesta rampa, perdón, la entrada rampa, R1, voy a ponerlo aquí, como comentario. Entrada tipo rampa con pendiente unitaria. Y ahora voy a definir otra señal R2, por ejemplo, que sea una señal senoidal. Es decir, llamando la función sin, para cada valor del vector T, me va a calcular su correspondiente valor de la señal senoidal. Por lo tanto, esta es una entrada, entrada de tipo senoidal. Bien, pues ahora voy a calcular la respuesta de este sistema, en concreto, que antes lo tengo que crear, no lo tengo creado, teniendo cuenta. Vamos a definir mi sistema G, como el cociente entre el numerador, perdón, a través de la función TF, metiendo como parámetros el numerador y el denominador. Sistema. Sistema de segundo orden. Es importante hacer comentarios en mis programas para luego volver a reinterpretarlos y hacer modificaciones sobre los mismos. Ahora con la instrucción L-SIM, vamos a ver la ayuda de L-SIM. Help L-SIM, me permite realizar la simulación de un cualquier sistema ante cualquier tipo de señal de entrada. Lo único que tengo que hacer es darle directamente, como primer parámetro, mi sistema, y luego el segundo parámetro es la señal de entrada U, y el tercer parámetro es el vector de tiempos. Vector U y T es la señal de entrada constituida por los dos vectores de señal y tiempo. Bien, pues vamos a hacerlo. L-SIM, para mi sistema G, primer parámetro, vector de entrada R1, T. Y, respuesta al impulso, perdón, respuesta a la rampa unitaria. Vamos a grabarlo, mi archivo. Lo grabo, P11.2, subrayado 2, con la extensión M, y lo ejecuto desde la línea de comandos, P11-2. Bien, ahí vemos la respuesta a una entrada de tipo rampa unitaria. Vemos que la señal verde es la entrada y la respuesta es la azul. Bien, vemos que la precisión no es muy alta. Se puede hacer, se puede incluso tener mayor precisión, Marlach admite grandes precisiones, haciendo una definición con muchísimos más puntos del vector de entrada, tanto T como señal de entrada. Para ello va a definir cómo pasó, en vez de una décima, una centésima. Y lo que voy a hacer también es, vamos a poner aquí, por ejemplo, que me pida, con la instrucción Input, antes de acabar el programa, pulse una tecla para continuar. Una vez que pulso la tecla, voy a borrar la ventana gráfica anterior, y ahora voy a volver a realizar que me muestre otra simulación, pero en este caso sobre mi sistema G, y voy a utilizar ahora la señal R2, que es la señal respuesta, perdón, entrada senoidal, por lo tanto, esto será la respuesta senoidal del sistema de segundo orden. Y ya voy a, para acabar mi programa, voy a copiar y pegar, pulse una tecla para finalizar, y al final que borre la ventana gráfica. Voy a grabar, y voy a ejecutarlo. Veo ahí que tengo la respuesta al, en este caso, a la rampa onitaria, me está pidiendo que pulse una tecla para continuar, lo hago, y ahora lo que tendré es que me ha borrado la gráfica, y ahora, bueno, me ha borrado toda la ventana gráfica, y me ha dibujado la respuesta, en este caso, a la señal senoidal. Señal senoidal verde, y señal respuesta a esa entrada senoidal, la azul. vemos que la respuesta en el régimen transitorio no se alcanza el valor de la ganancia, pero ya en régimen permanente vemos que la ganancia es la misma, pero sí que la señal tiene un desfase. La señal de salida azul tiene un desfase respecto a la entrada. Bien, eso es todo. Gracias.